1, 2, 3 2, 3, 6 y media y no ha llegado Nuestro avión ya tiene que parar aquí Ya me sentí tan desgraciado Ahora no me importaría morir No sé qué ha pasado, anoche todo iba bien Dijiste que vendría, que ni un día podría vivir sin mi amor Dentro de un momento partiremos Este será el peor de mis días No sé si podré recuperarme Y la tuara es agaracidad Abriendo sus manos, acariciando mi piel Siento su perfume, que me quema y me lleva hasta el amor Si tú no estás junto a mí No puedo cantar Y poco a poco me vuelvo loco Loco de amor Si tú no estás junto a mí No puedo cantar Todo anda frío Siento un vacío Arriba muchachos Lle, le, 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 le Dentro de un momento partiremos Que será el peor de mis días No sé si señor No sé si podré recuperarme Y la tuara es agaracidad Y la tuara es agaracidad Y haciendo sus manos, acariciar a mi piel Siento su perfume, que me quema y me quema Hasta que lo queme Si tú no estás junto a mí No puedo cantar No más soy feliz Y poco a poco Yo me vuelvo loco Si tú no estás Si tú no estás mi amor No, no, no puedo vivir Ahora una seis y media no he llevado Anoche tú me iba bien Hoy no sé lo que te ha pasado Tú no estás mi amor Si tú no estás aquí No puedo vivir No puedo reír No puedo comer No puedo hacer nada de nada Nada de nada sin usted No estás mi amor No, 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 no No puedo vivir Yo siento tu perfume Quemando toda la piel Y es que si vino La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Mi señor Si yo me quiero que tú vuelvas Si tú no estás mi amor No, no, no puedo vivir Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Sin ti Yo no sé si te pasa Lo mismo que me pasa a mí Tú no estás mi amor No, no, no No puedo vivir Si no como no bebo No canto ni bailo Ya tú sabes Cosa buena Y es por así Tú no estás mi amor No, no, no No puedo vivir La última noche que pasé contigo Trato de olvidarla Trato y no olvido Tú no estás mi amor No, no, no No, no, no No puedo vivir Hey, me dieron la una Me dieron la dos Amaneció Y nunca llegó la mujer No estás mi amor No, no, no Será tarde No puedo vivir Será tarde que yo te quería De vera y tú Solamente jugá conmigo Y tú Para que hacían un pancara Mi amor No, no Amor No puedo vivir Atento Vamos a arrepentir el mambo Atento No te distraigas papi Muchas gracias Rocío Que no se vuelva a caer Tú no estás mi amor No, no, no No puedo vivir No, no, no No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Otra vez No puedo vivir No puedo vivir No, no, no Tú no estás mi amor No, no No puedo vivir Desde el día que tú te has ido Tú dejaste el corazón Y dejaste el venido vacío No estás mi amor No, no No puedo vivir Muchachos Esto ya se acabó Vamos para el mambo Y olvídalo No, no No leg amenities Abre la la Oh Abre la la Evening Ten Chau Gracias por ver el video.